PELIGROSO CUAL ROCK BAILER Y estoy atado en una vida de lujuria, gastando sin cabeza y afectándome penurias La correa en el cuello a mi no es cosa que me obstruya, porque una cadena simple nunca parará mi furia Un mundo predicado por un solo sujeto, me han llovido mil cates por ser un puto cateto Apuestas a mi favor sin salir en boletos, donde cuentan los errores cada vez que los cometo Y así soy yo, peligroso guarro bailer, si no llevo el botal es mejor que no me hables Ligero como una avispa cuando viene con su enjambre y aguanto tantos ciegos que saco temas en braille Me escondo de problemas solo cuando es preciso, ahora vienen tontos a ver como improviso A tirarme a lagos y ponerme todo liso y prefiero que no saludes si lo haces por compromiso Yo no quiero dar la mano pa' lavármela después, porque no se desinfecta quien viene por interés Me todo regalo una para aliviar el estrés, y el día en que la cague quien se quedará después Pues nadie, solo los que están conmigo, la gente que me apoyaba cuando me sentía hundido Los que están en mi club siendo unos incomprendidos, esos que jodieron a quien me dejó jodido Y no me busquéis más que yo quiero estar tranquilo, tumbado en mi salón mientras activo el vinilo Evadiéndome de cosas con una copa de vino, sin pensar en otras que influyan en mi camino Detectives ausentes en resolver este caso, muchas narices rojas en un mundo de payasos Expectativas altas pa' tenerlo todo raso, y mucha mente vacía para llenarla en un vaso Las crónicas dicen que quieren mi muerte anunciada, y si estoy ganando pastas para mi vida soñada Y quieren que transmita oraciones a la nada, ya que he visto mucho cuento pa' poder llamarme hada Las cartas sobre la mesa yo me considero un as, un trébol de cuatro hojas afiladas y sin más Yo no me comparo, no soy como los demás, de esos que pierden el norte sin brújula ni compás Elegante y estiloso, eso sin vestir de seda, disparo la pistola pensando en que retroceda Lo doy todo de mí, aunque quiera y no pueda, me marcho con lo perdido dejando lo que me queda Mi pizca de arena es la que cambia las horas, se acabó el pasado, tengo que centrarme ahora Trazo líneas y mi arte en lienzos de pintora, al mismo rollo Van Gogh cuando pintaba sus obras Que al final de todo así fue maravilloso, que no ha pasado rápido pero sigo furioso El perro de presa se ha transformado en coloso, y ahora por verme tanto le viste garras al oso Matora 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 Matora